Se trata de una base de datos que es mucho más que eso, es una base de datos que se conforma y se construye como un observatorio en donde la carga de datos no va a ser solo nuestra, sino distintas instituciones y entidades que prestan servicio a la niñez, lo cual nos va a permitir esta herramienta sacar la información necesaria sobre el nivel de efectividad de los derechos del niño. ¿Dónde hay la población? Quiero referenciar también dónde está la población más vulnerable, qué vulneración de derechos existen en cada lugar, cuál es el perfil de los servicios que están a disposición de los niños y si tienen acceso o no a ese servicio. Para nosotros esos datos son primordiales, primero porque nos permite definir si nuestras políticas están bien diseñadas o no, porque si con las políticas que vamos a bajar al terreno no cambia la situación, tendremos que corregirlo porque los datos nos van a dar la precisión de si llegan o no los servicios, sino si son o no efectivos los derechos de los niños. También nos permite trazar una línea de base, qué es lo que encontramos y cómo estamos y cómo salimos después. No es solamente para mostrar datos, sino para poder desarrollar las políticas públicas en terreno, en las comunidades, porque nosotros entramos con la idea de mejorar las cosas. Seguramente que en este periodo no vamos a cambiar totalmente, pero sí queremos mejorar sustancialmente y también con nuestro proceso de articulación, sociedad civil, todas las entidades del Estado, y complementarnos con los servicios que existen, porque el Estado solo no puede, ninguna entidad solo puede hacer esto, complementarnos y descentralizar los servicios. O sea, ese proceso se permite, se puede realizar solo con la información precisa. De lo contrario, siempre estamos errando y no podemos equivocarnos con los niños. Con ellos tenemos que ser certeros, porque sus derechos son inmediatos, son necesarios, son ahora. Entonces, en todo lo que podemos llegar ya, queremos ser certeros. Y esta herramienta nos va a permitir cometer la menor cantidad de errores posible. Seguramente que habrán, siempre habrán, pero cuando menos, no en una dimensión que genere más daño, que ayuda. D 갔ed直接 con ellos. Juntos 3 2 3 6 8 11 12 13 .